¿Sabe ahorita música? Sí, pero no sé, no hay operador. Ah, pero yo hice una buena compañera de acción de acá. No termine de franciarlo bien aquí de frente. ¿Este? Este es Alexander, ¿no? Este es Alexander. Este es Alexander. Este es Alexander. Y arranca la versión del va a ser gol. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya el triple! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aquí vamos a empezar por la victoria! ¡Gracias! 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 ¡Y vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hola a la Jorahadina! ¡Y dónde están las formas? ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!